Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pijibay, mi pasión se enterra en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva, la estre y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Bienvenidos, amigos televidentes, a una edición más de su revista Nicaragua, Un Tesoro por Descubrir. Hoy estamos en el segmento Desafío, bueno, con el doctor Elvis Pérez, que nos va a estar hablando de un tema muy especial como es el divorcio. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, encantado de estar nuevamente aquí contigo y deseándole también un feliz y próspero año nuevo. Claro que sí, iniciando el 2019, muchas bendiciones, grabando aquí desde el corazón de Estelí en el Café Don Luis. Excelente lugar, nos encanta. Así es, uno de los lugares iconos de Estelí, desde que vine me lo recomendaron, yo soy de León también, y uno de los lugares fantásticos que tiene Estelí. Bueno, hablar del divorcio es como muy amplio, ¿verdad? Entonces, específicamente cuando una pareja está atravesando por este divorcio, ¿cuáles son las líneas a seguir? Porque mucha gente no sabe, a ver, ya el esposo anda, digamos, con una muchacha, la señora está como desesperada, que no sabe qué hacer, o viceversa. ¿Qué se puede hacer? Lo primero, establecer el divorcio, se puede divorciar unilateralmente, ¿verdad? Sin el permiso de otra persona o tiene que pedir el permiso. Bueno, Nicaragua en ese punto es uno de los países que tiene un avance en temas jurídicos y en el tema de divorcio también. Existe divorcio por mutuo consentimiento y también existe el divorcio unilateral, que en este caso, como el casamiento, en el nuevo código está establecido como una voluntad de las partes para permanecer unidos, igual también es voluntad de las partes para concluir con ese matrimonio. El divorcio unilateral está establecido en el artículo 171 del código de familia y subsidente donde se establece los requisitos que debe plantear la persona que dice hasta hoy ya pretendo estar con esta pareja y divorciarse. Pues eso no conlleva más trámites que presentar la demanda de divorcio, como es voluntario, es la voluntad de terminar ese matrimonio y nadie está obligado a permanecer en un matrimonio. Y si es de mutuo consentimiento, está establecido en el artículo 159 del código de familia. Y siguiente, el mutuo consentimiento puede ser vía notarial. En la vía notarial es cuando no existen hijos y no hay bienes que discutir, entonces se puede hacer en sede notarial. Hay un libro de divorcio que extiende la Corte Suprema de Justicia a los notarios de más de 10 años y esta persona pues se presenta a la solicitud, cumple con los requisitos que establece para la vía o la sede notarial y se da el divorcio. Se extiende un acta y ese acta se inscribe en el registro civil de las personas. En cuanto al divorcio mutuo consentimiento en vía judicial, es cuando existen hijos menores, cuando hay bienes que discutir o separar o separación de bienes que tiene que hacer la pareja. Entonces eso ya pasa a sede judicial y se establece como un divorcio de mutuo consentimiento acumulado con acciones o pretensiones de alimento, cuido y creencia de menores, relación padre-hijo. Pero en la vía del divorcio unilateral, la persona presente la solicitud o la demanda, igualmente si existen hijos tendrá que discutirse lo que es el tema de alimento, cuido y creencia de los menores y también la relación padre-hijo, que eso va en sí también como una demanda de acumulación de pretensiones originarias. El divorcio es un contrato, de hecho cuando se une una pareja, verdad, por amor, de hecho que es el matrimonio y hacen un contrato, en el contrato que ha establecido ya por ejemplo hay estos divorcios de que dicen, ah no, pero yo me casé con bienes separados, dice el señor o la señora, o hay ese contrato donde lo que formamos juntos nos dividimos la mitad. Anteriormente en el código de familia, perdón, en el código civil se establecía que era un contrato, solemne, pero en este caso ya con la reforma que se hizo en el código de familia ya se establece como un conjunto de voluntad, ya no es un contrato, tiene que ser un evento o un matrimonio voluntario, entonces ya no es un contrato. Pero sí, además de eso el código de familia ahora ya dejó establecido de que cuando se haga el matrimonio tiene que establecerse el régimen de comunidad. ¿Qué significa eso? Que si van a establecer si es de bienes en común, con separación de bienes o por acciones, entonces ya el notario en el matrimonio tiene que quedar establecido cuál va a ser el régimen del matrimonio. Bueno, en la comunión de bienes entonces por ejemplo, ¿cómo se dividen? ¿Es mitad y mitad el 50% cada persona, cada pareja? En la actualidad y en la práctica las sentencias que han habido es de que se divide la mitad de los bienes. Si hay acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, en la pareja que establezcan, si tienen varios bienes ya se distribuyen ellos, se puede hacer también ante un notario el acuerdo y solamente se lleva ratificación ante el judicial ahí. Que pueden decir, tenemos dos casas o tres casas, a vos te queda la casa de León, a mí la de Estelí, los vehículos se pueden dividir, los bienes muebles, o decir, todos los bienes muebles de la casa tal te van a quedar a vos, los bienes muebles de tal casa me quedan a mí. Eso está primero a voluntad de las partes, pero si no llegan a ese acuerdo, entonces el juez establece que se dividen los bienes en parte igual. Si hay hijos de por medio, de hecho, en las causas del divorcio, creo que los más perjudicados vienen a ser los menores, los niños, ¿verdad? Porque ellos no entienden, de hecho, los hijos siempre quieren ver a los padres juntos. Cuando hay esta ruptura de divorcio, por lo general la madre se queda con los niños, o depende de la sentencia, como es en este caso. Igualmente, lo más común es que la guarda quede siempre en mano de la madre. Hay casos excepcionales que quedan en mano del padre. Igualmente, también se establece que a partir de los siete años, el niño decide con cuál de los padres puede estar. Entonces, también el Código de Familia recoge un elemento nuevo, que es escuchar al menor. Si el menor decide irse con su papá, el juez no va a oponerse, ni tampoco la mamá puede oponerse a que el hijo quiera estar con su padre. Eso va a depender también de la edad que tengan los niños. Menores de siete años, eso sí, la guarda y custodia queda en mano de la madre. ¿Cuáles son los requisitos para establecer una demanda de divorcio? Bueno, en general los requisitos en este caso serían, en principio, la certificación del matrimonio, que es la base para poder hacer el divorcio. Las partidas de nacimiento, los menores sí existen, sino una negativa de menores, que lo extiende el registro civil de las personas, una negativa de propiedad, que lo extiende el registro de la propiedad, el inventario de bienes muebles, el inventario de bienes inmuebles, y también en este caso, si va a acumularse con alimento, cuido de crianza, y otro elemento, otras pretensiones, pues también van a ir a esos otros requisitos, o pruebas documentales y testificales, que puedan demostrar X o Y pretensión. Cuando hay infidelidad, de hecho el divorcio, y la señora dice, bueno, en sus argumentos, de que el señor, por infiel se separa, ¿hay alguna consecuencia extra en este divorcio, o es igual todo? Ninguna, simplemente, si ya la persona no quiere estar, o ya es imposible recomponer esa relación, aún si no quieren también buscar ayuda profesional, para restablecer el matrimonio, entonces queda a la voluntad de cualquiera de las dos partes, de establecer la demanda de divorcio, como le digo, en esa parte también Nicaragua está más avanzado, no es como en otros países, o en las telenovelas, que sale y no te oye el divorcio, no, aquí no, usted de manera personal, unilateral puede presentar la demanda, y el juez, en principio, no puede oponerse, ni la otra parte, a que se dé el divorcio. Ok, entonces alguien dice, yo no me quiero divorciar, unilateralmente se divorcia. Así es, no hay ningún problema, hay gente que desconoce también esa situación, y ese avance que tiene Nicaragua, en este tema del divorcio, y a veces llegan a la oficina y te dicen, es que ella dice que no me da el divorcio, pero si es que eso no es necesario, es que ella te dé el divorcio, únicamente es tu voluntad, es decir, hasta aquí es esta relación, presenta su demanda, cumple con los requisitos de ley, y la sentencia va a salir de divorcio. Queremos felicitarte, bueno, y desearle un feliz año, siempre al doctor, mucho éxito, recordarnos tu número de contacto, ubicación para las personas interesadas, en establecer alguna demanda, como divorcio. Bueno, agradecido también, verdad, que siempre está invitándonos a este programa, e instruyendo a tu teleaudiencia, en temas jurídicos, nuestra oficina sigue ubicada, del supermercado La Segovia, 120 metros al oeste, el teléfono claro, es 8403-1487, el modister 88657930, y ahí los estamos esperando, verdad, para atenderle, en cualquier tema jurídico, llevamos juicios laborales, penales, civiles, administrativos, y de familia. Bueno, esto ha sido desafío. Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos, por ellos, Escuela de Cristal continúa ofreciéndote, una propuesta diferente en educación integral, inclusiva y de calidad, estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica, y especial. Nuestras matrículas, están abiertas, para diferentes modalidades, maternal, preescolar, y primaria, con turnos medios, de 8 de la mañana, a 12 del mediodía, y turnos completos, de 8 de la mañana, a 3 y 30 de la tarde, incluimos merienda, almuerzo, y material lúdico. Estamos ubicados, de la UNI, 300 metros al sur, y 100 metros al oeste. Contáctanos al 2719-7776-8427-9742, Escuela de Cristal, brindando bienestar, para la felicidad de tus hijos. Megaboutique, todos los días, algo nuevo. Les ofrece, gran variedad de artículos, americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia, juguetes, a los mejores precios, con la mejor calidad, brindándoles, espacio, y comodidad, al realizar sus compras. Estamos ubicados, de Catedral, una cuadra al sur, Megaboutique, número 1, Megaboutique, número 2, frente al Super La Segovia, teléfono, 2713-2689, con descuentos, todos los días, en toda su mercadería. Megaboutique, siempre innovando. Selene Salon, eleva tu belleza, a otro nivel. Ofrecemos nuestros servicios profesionales, en todo el ramo de la belleza, con las últimas tendencias, en diseño de corte y color, tratamientos capilares, como botox, queratina, CPR, y una amplia variedad, de productos profesionales, para el cuido, y mantenimiento de tu cabello, peinado, maquillaje, y la más novedosa técnica, en diseño y tintura temporal de cejas. Y para lucir, aún más bella, tenemos, ropa, carteras, cosméticos, y perfumes americanos. Visítanos, de Almacén Sony, una cuadra al sur, media al este. Contáctanos, 2713-6226, y 8238-2809. Para huidad. La estrella de agua hay, las escuelas que le dieron cristal, la belleza en la cuida, que es una tradición, y un tanto de los alimentos, fueron puertas, un poco Lean score. Candáctanos, que es una casa querez, oinden, las назвans, que es de una habitación, oán, Yo aprendí pa' que me dieras tu querer, a cantar con alma y vida y corazón Aprendí en alma y meño a como es, y a bailar aquel solar de Monimbó Zapateaba al compás de mucho sol, y hasta pude hacerme amar de Doña Inés Pero yo que estaba loco por tu amor, y en mis cuentas era mío tu querer Los recelos floreados, y mi amor se llevaron, y los mayos volvieron sin voz Y la desliza, linda rosa finedad, yo no sé qué camino tomo Los recelos floreados, y mi amor se llevaron, y los mayos volvieron sin voz Y la desliza, linda rosa finedad, yo no sé qué camino tomo Échale maestro, y ahí está Puro gratidito Puro gratidito Puro gratidito Puro gratidito Puro gratidito Tire y 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 También tenemos el filete de pollo a la barbecue, una excelente calidad en lo que es comida. También estamos ofertando los postres de leche, moca, selva negra y el postre de maracuyá. Tenemos buenas perspectivas para toda la ciudadanía esteliana, los extranjeros. También ofertamos para ahora el 14 de febrero lo que es el piuter. Tenemos excelente calidad. Cuéntenos sobre la pizza campesina, que es el boom que está ahorita en el Café Don Luis. Bueno, la pizza campesina está elaborada con tortilla de maíz, lleva frijolitos, lleva pollo con vegetales y queso mozzarella y un chismolito al estilo nicaragüense. Cebollita, tomatito y limón y crema. Los cafés que tenemos aquí es un capuchino y un moca. Ahorita le estamos con un capuchino y un moca, pero sí tenemos variedad en lo que es café. ¿Qué tipo de café? ¿Frappé, helado? Tenemos frappé de maní, frappé de vainilla, tenemos el frappé moca. ¿Todo tipo de café? En lo que es frappé tenemos todo tipo. ¿Los batidos? Los batidos tenemos el batido de fresa, tenemos el milagroso, de papaya, piña, limón, naranja. Todo lo ofertamos en el café. Cuéntenos, además, ¿qué más está ofreciendo café Don Luis? Sabemos que siempre está innovando, siempre está creando y además de eso, el centro de Esteli siempre se viste de lujo por los turistas nacionales e internacionales que siempre lo visitan. Bueno, el turista nos busca por la calidad. Tenemos mucho control en lo que es la calidad de los postres, las comidas. Elaboramos con excelencia y calidad. ¿Los horarios de atención es para el público interesado? Desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche, a veces extendemos hasta las 10 el horario. ¿De lunes a viernes o hasta domingo? No, de lunes a viernes, de lunes a sábado. ¿Domingo está cerrado? Sí, está cerrado pues porque... Día de descanso. Día de descanso. Bueno, y queremos también de que haga una cordial invitación a todo el público Esteli de Nicaragua para que visite Café Don Luis y díganos la dirección donde están ubicados. Bueno, le hago una invitación, ¿verdad? A todos los nacionales y extranjeros a que visiten Café Don Luis. Café Don Luis está ubicado contigo al Banco La Fice. Bueno, entonces la queremos felicitar a doña Fátima, la che aquí estrella de Café Don Luis, los desayunos que lo están ofertando al estilo Nica. ¿Qué llevan para el público interesado en venir? Bueno, si él es caprichoso, el desayuno va con sus dos huevitos, gallo pinto, queso y chorizo y tortilla. Pero cuando le digo caprichoso, que el cliente a veces no quiere el gallo pinto, quiere que le pongamos frijolitos igual, de las dos formas. También son famosas las ensaladas, ¿verdad? Sí, tenemos la ensalada Don Luis, la ensalada César y tenemos la ensalada de pollo y la ensalada de tuna. Bueno, queremos felicitar y bueno, que es la mejor recomendación visitar aquí descubriendo el menú de la casa. Aquí nos vestimos de lujo Café Don Luis a disfrutar todas estas delicias como los postres, los cafés y todos los platos que tienen como el desayuno Nica y la pizza campesina. La queremos felicitar Fátima y un saludo para Nicaragua. Bueno, un saludo a todos los nicaragüenses, como decimos, ¿verdad? Nosotros los nicaragüenses a visitar el Café Don Luis en este Día de los Enamorados. Un saludo cordial de parte de Doña Socorro García, de Sergio García y toda su familia, ¿verdad? Que son los dueños del café y nosotros acá vamos a estar esperándonos con los embarazos muy abiertos y un cordial de corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria. Con turnos medios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y turnos completos de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico. Estamos ubicados de la UNI 300 metros al sur y 100 metros al oeste. Contáctanos al 2719-7776-842-279742. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. Megaboutique, todos los días, algo nuevo. Les ofrece gran variedad de artículos americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia, juguetes a los mejores precios, con la mejor calidad. Brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras. Estamos ubicados de Catedral, una cuadra al sur. Megaboutique número 1, Megaboutique número 2, frente al Super La Segovia. Teléfono 2713-2689. Con descuentos todos los días en toda su mercadería. Megaboutique, siempre innovando. Selene Salon, eleva tu belleza a otro nivel. Ofrecemos nuestros servicios profesionales en todo el ramo de la belleza, con las últimas tendencias en diseño de corte y color. Tratamientos capilares como botox, queratina, CPR y una amplia variedad de productos profesionales para el cuido y mantenimiento de tu cabello. Peinado, maquillaje y la más novedosa técnica en diseño y tintura temporal de cejas. Y para lucir aún más bella, tenemos ropa, carteras, cosméticos y perfumes americanos. Visítanos, de Almacén Sony, una cuadra al sur, media al este. Contáctanos, 2713-6226 y 8238-2809. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos en el Plan Belleza, aquí grabando desde, bueno, un lugar que a mí me encanta, de hecho, con una maquillista profesional, María José Irías, que es una de las excelentes maquillistas que a mí siempre me encanta su maquillaje. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, gracias, Erika. Conta, claro, por supuesto. Y bueno, comenzando el año 2019 con un maquillaje de lujo, siempre espectacular. Contame un poco en qué consiste este maquillaje, que es bien natural, pero me encanta porque es bien fresco. Así es, estamos iniciando el año con algo sencillo para ti, que es algo para la cámara, que es más fuerte, ¿verdad? Algo natural, como bien lo decís, pero enfocándonos un poco en los ojos, en algo más profundizado, como usamos esta vez unos tonos un poquito oscuros, combinados con algo claro. Bueno, algo no tan fuerte para ti, que definitivamente el maquillaje está especializado en todo lo justo, para todos los colores. Hay personas que les gusta fuerte, hay personas que les gusta cálido, y eso es lo bonito del maquillaje, es coger y jugar con los colores. Las tendencias de este año 2019, ¿cuáles son? Bueno, María José siempre es experta en maquillaje, de hecho la recomiendo 100%. Contame un poco cuáles son las tendencias que van a estar actuales ahorita. Bueno, actualmente ahorita venimos con los tonos siempre mate y con tonos bajos. Ahorita venimos a bajar un poco los tonos fuertes. Venimos este año a empezar con algo sencillo, con tono sencillo, a bajar lo que venimos el año pasado. Ya en el maquillaje usando los labial rosa y un rubor rosa a la misma vez, para dar un mejor acabado en nuestro maquillaje. Usando nuestra máscara de pestaña y usando los mismos tonos de sombra que usamos en nuestros ojos, usándolo en la área de línea de ojo, perdón, línea de agua, para darle un mejor acabado y para darle una profundización a nuestros ojos. Este es un maquillaje natural, muchas veces no necesitamos nada fuerte, es un maquillaje de día que nos puede servir día o noche, pero es un maquillaje sencillo, natural, el que estamos haciendo hoy. Solo para darle un toque a nuestra clienta que le gusta lo natural, que le gusta verse una piel fresca, que le gusta verse fresca, verdad, para la cámara, para ustedes. Bueno, estamos iniciando con un maquillaje natural, en el cual lo primero que tenemos que hacer es preparación de piel, dependiendo y viendo que tipo de piel tenemos, si es mixta, grasa o seca, verdad, usando los productos adecuados. Y hidratamos primeramente la piel, aquí ya la tenemos preparada con su crema hidratante, con su primer. Y estamos empezando con una ceja, verdad, diseñada. Sabemos que nuestra clienta el día de hoy tiene su ceja bien diseñada ya, entonces no necesita mucho más que darle su toquecito. Así que empezamos con nuestra ceja y siempre vamos a empezar con nuestros ojos para evitar caer, verdad, siempre nuestras sombras sobre nuestro rostro e ir corrigiendo y dar un acabado mucho mejor. Estamos empezando con sombras, estamos usando colores marrones el día de hoy, algo que te puede servir de día, un maquillaje de día, verdad, siempre profundizando los ojos, verdad, algo que se mire especial. En esta tarde, preparación de esa piel, verdad, para que no se mire seca, para que se mire un maquillaje bien realizado, usando un rubor súper suave, pero a la misma vez suavecito, un rosadito, al gusto del cliente, un labial rosado igual, para darle una mejor tonalidad, verdad, al maquillaje. Siempre combinando nuestros ojos, verdad, que es una tonalidad con el labial. ¡Suscríbete al canal! Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Por ellos, Escuela de Cristal continúa ofreciéndote una propuesta diferente en educación integral, inclusiva y de calidad, estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica y especial. Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria. Con turnos medios de ocho de la mañana a doce del mediodía y turnos completos de ocho de la mañana a tres y treinta de la tarde, incluimos merienda, almuerzo y material lúdico. Estamos ubicados de la UNI trescientos metros al sur y cien metros al oeste. Contáctanos al veintisiete diecinueve setenta y siete setenta y seis ochenta y cuatro veintisiete noventa y siete cuarenta y dos. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. Megaboutique, todos los días, algo nuevo. Les ofrece gran variedad de artículos americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia, juguetes a los mejores precios, con la mejor calidad, brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras. Estamos ubicados de Catedral, una cuadra al sur, Megaboutique número uno, Megaboutique número dos, frente al Super La Segovia. Teléfono dos siete trece veintiséis ochenta y nueve, con descuentos todos los días en toda su mercadería. Megaboutique, siempre innovando. Selene Salon, eleva tu belleza a otro nivel. Ofrecemos nuestros servicios profesionales en todo el ramo de la belleza, con las últimas tendencias en diseño de corte y color. Tratamientos capilares como botox, queratina, CPR y una amplia variedad de productos profesionales para el cuido y mantenimiento de tu cabello. Peinado, maquillaje y la más novedosa técnica en diseño y tintura temporal de cejas. Y para lucir aún más bella, tenemos ropa, carteras, cosméticos y perfumes americanos. Visítanos, de Almacén Sony, una cuadra al sur, media al este. Contáctanos, dos siete trece sesenta y dos veintiséis y ochenta y dos treinta y ocho veintiocho cero nueve. ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! Si hubiera tenido un libro de notas a la mano, en esta mañana deliciosa habría escrito sin apearme de mi simpático animal. Hoy, he visto bajo el más puro azul del cielo, pasar algo de la dicha que Dios ha encerrado en el misterio de la naturaleza. En esta aldea, de las más humildes de España, Navan Saúz, colgada en las estribaciones de la serranía de Ávila, estuvo también amorosamente guardado parte de los secretos de una vida extraordinaria, y con tanta ternura había contemplado este montoncito de casucas entre peñascos. Estas paredes dieron sombra a los papeles que no hace mucho fueron trasladados a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. El tiempo parece haberse detenido. No hay en toda nuestra geografía otro sitio donde tantas personas nos lo recuerden. En otra aldea, también muy humilde y lejana del trópico nicaragüense, se encuentra la casa en que nació Rubén. Chocoyo, luego Metapas, finalmente Ciudad Darío, su tercer nombre. Se halla a medio aire entre la tierra llana y el altiplano, bajo el nicaragüense sol de encendidos ojos. Hijo de unos padres mal avenidos, en un carro como este vino un día su madre parturienta de la vecina selva, al poblado más próximo en donde vendría al mundo. Rosa Sarmiento, la madre de Rubén, se esfuma para él discretamente en la sombra. Un día, una vecina me llamó a su casa. Estaba allí una señora vestida de negro que me abrazó y besó llorando. La vecina me dijo, esta es tu verdadera madre. Se llama Rosa y ha venido a verte desde muy lejos. En este escenario concreto, en el que desde hace 400 años está elaborando el más importante proceso de mestizaje cultural que registra la historia, surgió Rubén como su fruto natural entre lagos, islas y extintos volcanes. Creencias cristianas y tradiciones indias, manifestaciones patrióticas, carretas cubiertas con toldos de cuero crudo, excursiones al puerto de Corinto, donde dos primos de su madre se dedicaban al comercio de exportación de mora y palo de Campeche. Recibió Rubén en sus primeros pasos por la vida una formación religiosa y humanista, de mano de celosos maestros y de los padres jesuitas. Sus maestros le iniciaron desde muy temprano en la poesía. A los pocos años, Rubén, escondido entre las ramas de los árboles, escapando al oficio desastre que para él quería su tía Bernarda, escribía sus primeras rimas con la misma intensidad tropical de la flora que la vio nacer. Rubén es precoz en todo, en literatura, en amor, en historia. Mes de rosas, van mis rimas en ronda a la vasta selva, a recoger miel y aromas en las flores entreabiertas. Amada, ven, el gran bosque es nuestro templo, allí ondea y flota un santo perfume de amor. El pájaro vuela. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. Mira, en tus ojos los míos, da al viento la cabellera y que bañe el sol ese oro de luz salvaje y espléndida. Bendito el calor sagrado que hizo reventar las yemas. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. El primer amor. Pensaba huir con la saltimpanqui del circo. Quería casarse a los catorce años. Frondoso, tórrido, profundo, Rubén siempre se verá que es una selva sagrada el paisaje de su alma. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Así habló Rubén de Nicaragua. Y muy pronto hace crecer su concepto de patria hasta darle amplitud continental. Amplía su universo. A él incorpora Chile, su primera patria de adopción, a donde viaja muy joven. En Valparaíso a los 20 años publica Azul, con el que nace el modernismo como movimiento literario. A ellos más tarde incorpora a la Argentina, que la recibe como el príncipe de los poetas hispanamericanos, hecho de amplitud continental que no se había conocido desde los tiempos de Bolívar. En su vida y en su obra empiezan a imprimir huellas las grandes ciudades por donde va. Primero sería Santiago y Buenos Aires. Singular cóndor andino que llevaba el gran aliento de lo virgen americano y la sangre del espíritu de nuestra raza. Digamos también que no quedó un abanico en todo el continente hispanoamericano que nuestro poeta no adornara con sus rimas. Casi, casi me quisiste. Casi, casi te he querido. Si no es por el casi, casi, casi me caso contigo. Las mujeres argentinas son divinas, pero las del Uruguay... ¡Ay! Lean estos versos, esos lindos ojos, y haya una sonrisa, muy siglo XVIII. Para escribir en la vida sobre un papel semejante, preciso será, señora, hacer tinta de mi sangre. Cuando nace el dulce lucero de amor, amanece el alba, amanece Dios. Desde entonces, Buenos Aires sería escenario habitual en la vida de un Rubén para quien había amanecido muy pronto el amor. Rafaelita Contreras, la estela de sus poemas, poetisa también, fallecida en 1892 a los dos años de matrimonio, fue su primera esposa. Dejó siempre un grato recuerdo en su vida. La segunda, en cambio, Rosario Murillo, de la que se separó muy pronto, le inspiró versos amargos. En 1892, viene Rubén por vez primera a España representando a su Nicaragua natal en las fiestas del cuarto centenario del descubrimiento de América. Desembarca en Santander. Pasa por Castilla y Madrid la recibe con un parpadeo de faroles de gas. Un Madrid finisecular con música de organillos y género chico, sobrado todavía de desgaires y de baires para encubrir su resignada pobreza. No, 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 no. ¡Esta es del cuarto! ¡Mal Boote! ¡Mal Boote! ¡Mal Boote! Rubén se instala en el hotel de las Cuatro Naciones, calle de la Arenal. Enseguida se hace amigo de otro huésped ilustre que ocupa una habitación inundada de libros y papeles, don Marcelino Menéndez Pelayo. Con él mantendrá hasta su muerte una amistad que en Rubén será fervorosa devoción. Desgraciado almirante, tu pobre América, tu india virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida. Un desastroso espíritu posee tu tierra, donde la tribu unida blandió sus mazas, hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra, se hieren y destrozan las mismas razas. Cristóforo Colombo, pobre almirante, ruega a Dios por el mundo que descubriste. Rubén conoce a los personajes españoles más relevantes de la época. Cánovas, don Juan Valera, doña Emilia Pardo Bazán. Y como Colón regresa a América, a su Buenos Aires, siendo el viaje y sus ansias por un mundo nuevo y virgen, también su sí. Ante Rubén nos encontramos siempre como ante una corriente que emerge eminentemente torrencial. Azul simboliza el comienzo de mi primavera, y prosas profanas, mi primavera plena. Cantos de vida y esperanza encierran las esencias y sabias de mi otoño. ¿Y qué otro lenguaje más elocuente podía usar, sino el del mismo torrente de la naturaleza? Rubén viene por segunda vez a España y salta a otras capitales europeas. Vivir en España, la patria madre. Pero añadía, vivir en Francia, la patria universal. Y nada era para mí ni más orgulloso ni más grato que el nombre de un compatriota respetado por la fama científica. Luego en Roma visita a su santidad el Papa, y queda impresionado por la blancura de sus manos, que describe en inolvidable prosa. Cuando nos visita por segunda vez en los primeros días de enero de 1899, la España que pasaba por el desastre era muy distinta a la que había conocido años antes. Contrasta la suya con las voces de los jóvenes escritores que ya empiezan a destacar. Rubén, 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 Rubén tiene siempre la admiración de todos ellos con quienes conviven las clásicas tertulias de café. Frecuentemente está sumido en una especie de duerme vela. Pero cuando canta, ¿cómo contrasta su espíritu con aquel ambiente del 98 que siguió al desastre? Mientras el mundo aliente, mientras la esfera gire, mientras la onda cordial alimente un ensueño, mientras haya una viva pasión, un noble empeño, un buscado imposible, una imposible hazaña, una América oculta que hallar vivirá España. Abominad la boca que predice desgracias eternas, abominad los ojos que ven sólo zodíacos funestos, abominad las manas que apedrean las ruinas ilustres o que la te empuña o la daga su higida. Ya veréis el salir del sol en un triunfo de liras. En su segundo viaje a España, Rubén conoce a Francisca Sánchez, a la sumisa aldeana de Naval Saúd, que sería su compañera sencilla, devota y ejemplar enfermera. Sororal, le llamaría Rubén, hermana enfermera. Hermana enfermera quien rinde abnegación y provee de hijos. Yo era hija de un guarda de la casa de campo. Había ido allí, como todas las mañanas, a llevarle la comida a mi padre. Y de pronto me encontré con dos señores que me observaban y me llamaron. Primero me fijé en el de la barba grande, que estaba manco. Era don Ramón del Valle, en clan. Qué apuesto era. Pero el otro me miraba de una manera tan fija. Tenía una cara extraña, no parecía español. Era él. Era Rubén. Luego nos enamoramos. Y ya ve usted. Ajena al dolo y al sentir artero. Llena de la ilusión que da la fe. Lazarillo de Dios en mi sendero. Francisca Sánchez, acompáñame. En mi pensar de duelo y de martirio, casi inconsciente me pusiste miel. Multiplicaste pétalos de lirio y refrescaste la hoja de laurel. Ser cuidadosa del dolor supiste y elevarte al amor sin comprender. Enciendes luz en las horas del triste. Pones pasión donde no puede haber. Seguramente Dios te ha conducido para regar el árbol de mi fe. Hacia la fuente de noche y de olvido, Francisca Sánchez. Acompáñame. Rubén se traslada a París, llevando consigo a Francisca y a la hermana de esta, María. En esta casa va a tener Francisca de Maestros, a Valle Inclán, a Amado Nervo, al propio Rubén. Aquí ve la luz el hijo de Rubén, Rubén Darío Sánchez. Rubén vive intensamente la vida literaria francesa y sobre ella envía artículos a la nación de Buenos Aires, de la que es asiduo colaborador. Retorna en un viaje apoteósico a su Nicaragua natal. En su honor se organiza un desfile de carrozas. A su regreso a Europa, Mallorca, una y otra vez, figura entre sus lugares preferidos. Con Francisca y Rubén hijo le acompaña María, la que desde muy niña ha convivido con ellos y ha sido para él como otra hija. Todo está lleno del día, María. La voz de mi clarín baila para decirte de amor y de dolor y para seguir tu suerte hasta la muerte. Siempre nos lo figuraremos en Sallal de Fraile con que lo pintó Vázquez Díaz y se ve en la cartuja de Valdemosa. Barro maltratado se debatió siempre en dolorosas batallas. Este vetusto monasterio ha visto secos de orar y pálidos de ayuno con el breviario y con el Santo Cristo a los callados hijos de San Bruno. En Madrid, Rubén ha pasado por muchos domicilios. Entre ellos, Venegas número 4. Fue una noche. Se hallaba con Juan Ramón Jiménez, Vargas Vila y otros poetas y escritores. Una madrugada procelosa de Madrid a través de las tinieblas alcohólicas. Rubén prepara un poema que debe ser leído en el Ateneo. Es el día 27 de marzo de 1905. Ímplitas razas subérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Cuando Rubén regresa del Ateneo, le bulle en los versos. Se ha dado cuenta de la genialidad de su logro. El ala de la gloria me ha tocado. Dios ha visto que soy bueno. Y lo era. Rubén fue rey. Rey siempre le diría a Juan Ramón. De ahí tal vez la obsesión por los leones, desde su león natal hasta estos que decidirían la elección de su domicilio en la calle de Serrano. Aunque un día habrían de embargarle los muebles. Rubén, dejando el ferrocarril en Ávila, va a lomos de caballería más de una vez a la Balsaúz. El recuerdo de su hijo le inspira estos versos llenos de presagio. Focás el campesino, hijo mío, que tienes en apenas escasos meses de vida, tantos dolores en tus ojos que esperan tantos llantos por el fatal pensar que revelan tus sienes. Tarda en venir a este dolor a donde vienes, a este mundo terrible en duelos y en espantos. Duerme bajo los ángeles, sueña bajo los santos, que ya tendrás la vida para que te envenenes. Sueña, hijo mío, todavía. Y cuando crezcas, perdóname el fatal don de darte la vida que yo hubiera querido de azul y rosas frescas. Pues tú eres la crisálida de mi alma entristecida y te he de ver en medio del triunfo que merezcas, renovando el fulgor de mi psique abolida. En 1908 Rubén Darío alcanza la cumbre de su vida pública al ser nombrado ministro de Nicaragua en España. Un día del mes de junio de ese año, la escalera principal de Palacio, aún solitaria, aguarda la llegada de Rubén para, en un mundo espumeante de casacas doradas, presentar al rey de España sus cartas credenciales. Cuando Rubén pasa bajo los techos pintados por Maella, tiene vivas las circunstancias que preceden a este acto. De París no le ha llegado el uniforme. Y a Rubén se lo presta el ministro de Colombia. Además, apenas la carroza regia se ha puesto en marcha, Rubén se da cuenta de que ha dejado olvidados las credenciales y el discurso de contestación al rey. Y todos han tenido que volver al hotel. Rubén, después de una breve gira por América, organizada por la revista Mundial, va de nuevo a París. Allí le sorprende el estallido de la Guerra Europea del XIV. Se instala en Barcelona. En sus artículos se observa que, en el panorama de postración nacional, Cataluña permanece en pie. Aunque señala que a veces Barcelona no es bona cuando la bomba sona. Desde su puerto, el 25 de octubre de 1914, se despide del viejo mundo. Todavía toca Cádiz. Y se dirige, como él decía, presintiendo que su vida terrenal se extinguía, en busca del cementerio de su tierra natal. Va derecho hacia el alba de oro. Título de su último libro, Inósculo Domini. Pasa antes por Nueva York. En la Universidad de Columbia, lee el 4 de febrero de 1915, su poema Pax. Un poema de Pax, en medio de tantos ecos de guerra. Yo creo, sin embargo, en el Dios que anima a las naciones trabajadoras, y no en el que invocan los conquistadores de pueblos y destructores de vidas, Atila, Dios and Company. Estará medio año todavía en América Central, entre abril y principio de diciembre. Y muy enfermo regresa a Nicaragua, en el seno del hogar recobrado. Es asistido por Rosario Murillo, su esposa por reino de Logada, como escribe uno de sus biógrafos. Hace testamento a favor de su hijo, Rubén Darío Sánchez, de ocho años de edad, que vive con su madre, Francisca Sánchez, en Madrid, Alcalá 6. Cinco días duraría la agonía de Rubén. Esta fotografía ha captado los postreros momentos de su muerte, después de haber recibido la sagrada forma de manos del obispo de León. Mi vida, como a suero a Esther, me haceré en sagrados ungüentos. Nadie ha visto mis pensamientos del modo que se deben ver. Yo siempre guardo mis alientos, confiado en que tienen poder los misteriosos elementos. Ya tengo miedo de creer. Pocos poetas como él han sabido expresar el pavor indescifrable que se siente ante el misterio de la vida. Los temblores que alguna vez intentaron explicar como pesadillas y visiones supersticiosas. Un Rubén al que le sobró profundidad para encontrarse consigo mismo y para ver en los ojos de la esfinge sin renunciar nunca a la verdadera visión, en él inseparable, de algo que se confunde con la salvación. Rubén. 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 Mis ojos espantos han visto, tan ha sido mi triste suerte, cual la de mi Señor Jesucristo, mi alma está triste hasta la muerte. Hombre malvado y hombre listo en mi enemigo se convierte, cual la de mi Señor Jesucristo, mi alma está triste hasta la muerte. Desde que soy, desde que existo, mi pobre alma a armonía es vierte, cual la de mi Señor Jesucristo, mi alma está triste hasta la muerte. La muerte de la muerte de la muerte de la muerte. Cuando murió Rubén Darío, en 1916, allá en sus tierras de oro, un poeta español, Antonio Machado, escribió un poema que termina así. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira, y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene si no es el mismo Pán. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir, un placer estar en sus hogares, muchas bendiciones y mucho éxito en este año 2019. Su cita perfecta es sintonizarnos los jueves a las 5 de la tarde, sábado y domingo, 7 de la noche, Nicaragua, un tesoro por descubrir. Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pi y maíz, mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Esto saliva lastra y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!